Rob Quijano, Boricoboxing.com Me encuentro aquí con mi amigo, el gran campeón de Puerto Rico, Félix Tito Trinidad Félix, desde que te conozco en 2004 para la pelea de Mallorca Lo que has visto, siempre está dispuesto para toda la gente que hace falta ayuda ¿Y cómo te sientes hoy con la importancia, cuál es la importancia de ayudar a Wilfredo Benítez? Bueno, yo como ser humano siempre he pensado que hay que llevar al más necesitado Y más aún al campeón de todos nosotros, campeón del mundo, Wilfredo Errabal Benítez Que hoy necesita de nosotros Hoy por ti, hoy por mí, mañana por ti, como se dice Él necesita de todos nosotros Aquí hay compañeros, gente que han ido bien fuertes Hablé con Junto Cidrita, me dijo que iba a hacer la jugada para Wilfredo Benítez Y hoy día, hoy día, en mayo 22 del 2017 Se está haciendo realidad la jugada para nuestro gran campeón Tres veces campeón mundial, Wilfredo Benítez Que Dios los bendiga, hay que darle la mano Vamos a echarlo hacia adelante Y que todo el mundo llegue todavía A veces pueden llegar hasta acá, hasta la gallera Y a cooperar con Wilfredo Benítez, de todo corazón Ok, y con el asunto de Wilfredo y también con Pritchard Codón ¿Tú piensas que debe haber una unión en el boxeo? Bueno, el boxeo está unido Pero hablando de boxeo De nuestra gente, de nuestra isla Puerto Rico Unirnos más para que sigamos dando Dando de qué hablar en el mundo entero Pero más aún cuando hay momentos así que necesitamos Para una ayuda por un boxeor Hacer falta la unión de todo Puerto Rico Puerto Rico es una isla que Somos gente muy generosa Gente de calidad, gente con mucho corazón Y sabemos que Siempre que haya alguien necesitado La gente, el público Y la gente especialmente Va a estar dispuesto a ayudar Así que, los amo mi gente Puerto Rico, los quiero Como siempre Tito, gracias, un placer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!